Más de blanco, loco. Es el vecino, loco, es santero. Miedo y todo. Sí, loco, se la pasa con una bulla ahí, matando gallinas, haciendo de que tan bonito, matando venado, bota sangre por la boca. Yo no sé, el freno. Dale, vamos a estudiar que ese examen tan brutal. Y, tío. 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 Esa vaina es una gallina. Esa vaina es una gallina. Es un viejo fino, con un salón en los mingures y los conguros, esos que hacen y una tocadera de tambores que agarra. Oye, oye. Una cabra ahora. Ella me cansé de esta, bueno. Yo voy a funcionar de la puerta de ese man. Ya me tiene cansado con esta vaina. Llega, llega. Ya me está abriendo esta vaina. Oiga señor, este maco el verbo ¿me la va a pagar? No, 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 no. Ay, no me va a abrir. Yo mismo voy a abrir. Vamos Voy 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 Papá que paso? Super hermanito como esta todo? Hermano mi mamá estuve enfermo el otro día Ni si quiera me llamaste Es mala hermano Préstame el control ese que está ahí hermanito, el de playstation, que viene unos primos de bebé y ese mando ya me devuelve sin permíteto. Manuel está un control de playstation, pero la otra vez fueron tres meses para que me devolviera. ¿Tú quieres que te lo preste de vuelta? Te vas a poner en eso hermano, viene mi primo y tú, pobrecito yo hermano, ¿estás así? El se desluce y me presta un par de juegos también, un par de juegos también. Sí, sí, un par de juegos, loco. A ver. A ver, loco. La FIFA 2014, el 2015 ya salió ayer hermano. No, vete, no me lo preste. Mándete. Es especial. Hermanito. Ey, pero, ¿y tú no tienes por ahí también un par de...? Ya hermano, ya vaya para adelante por favor, ya mucha vaina que te has pidido de prestado. Compa. Compa. Esta no es la camisa gigante de prestarle como cinco meses para que fueras a una cita con tu novia. Hermano, esta usted me la regaló. Papá, ¿en qué momento regalas, es prestar? Hermano, ¿tú quitas lo que regalas o qué? Usted regala una... Era bien, entonces yo era un tío, ¿cómo tienes hasta diez palos? Oye, compraste una camisa aeroportal y es multiplaza, hermano. Hermano, aeroportal es caro, eso es de yeyé. Está como a 40% de descuento, hermano. Voy a multiplaza para que te de cuentas ahora. No me estés hablando así. No hay más cuento, guay. No, 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 no. Además yo soy tu vecino vigilante porque ahora que no tengo trabajo estoy cuidándote la casa. Yo no cobro. Yo no cobro. Yo no cobro. Si me robas algo perdiendo menos para que sepan. Hermano, ¿qué vas a decirme ahora? ¿Tú usas esa tele que está ahí, hermano? ¿La televisión? ¿Cómo así que la televisión, hermano? Claro que la voy a usar para que la tengo ahí, entonces. Papá, papá, papá. Usted ya no usa esa tele. Usted usa pura laptop, gay, tu, recto, nalga, tu, pasiva, tu, 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 tu. ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno, ese! ¡Ese! Ya tú no usas esa tele. Hombre, hermano. Mucha valla que me extraña. No uses de mi confianza. Papá, la televisión no te la voy a prestar. Chusa, hermanito. Gracias, loco. Gracias a mi presto. Eres el mejor. Eres el mejor. Ey, ey, ey. Otra cosita, hermano. Tú cambiaste la clave del Wi-Fi. ¡Claro! Cambié la clave del Wi-Fi si la estás usando cada rato. Ey, no puedes cambiar sin avisar, hermano. ¿Cuál es la clave, cuál es la clave? El mismo. Consíguete un f***** de reto mismo, idiota. ¡Ey! 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 ¡Ey!